¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Hoy vamos a hacer la parturita de las primeras piñatitas, ya sabéis que normalmente las suelo dividir en dos. Y así hacemos varios vídeos. Dar las gracias como siempre a nuestro querido amigo Basi, que creo que está como muy top de España. Basi está el 11 de España con una racha de 4.788. Pretendo hacer un vídeo sobre él, a ver si me deja. Vale, y nada, darle las gracias porque gracias a él con 400 palos podemos abrir las tres primeras piñatitas y cerca de ya la cuarta. Así que vamos a ver qué nos toca. Moneditas, 1600 moneditas, tiquecito, otros tiques de estilo. No es una gran piñata. Vamos a abrir la segunda. No suele dar muy buenas recompensas. Esto me gusta más. Vale, 2700. Dos tiquecitos, mira. Perfecto. Tenemos aquí para jugar varias partiditas. Y venga, ya que tengo tres, pues vamos a por los últimos tiquecitos que me van a regalar aquí. Y, uh, 3800 de oro, muy bien. Tres tiquecitos de estilo. Cinco en total tengo. Martillitos, mira. Martillitos quiero yo para cogerme la... El trofeo este, que cuesta 600. La verdad es que me gustaría conseguirlo antes de... Antes de nada. Antes de que termine la temporada, ¿vale? Porque seguramente con el mundo nuevo tocará volver a Liga Squad. Así que vayamos con ello. Bueno, aluvión botín. Vamos con Greg. Venga. No sabía qué escoger. Y me quedé con Greg. Vamos a coger aquí cofrecitos rápido. Y otro Greg. El Energon ya me da un poquito igual. Pero bueno. Vamos aquí rápido. Otro Greg. El Energon me da igual. Pero claro. El defecto de fábrica es que voy a por él. Otro martillito. Vamos a coger a Colt. Los palitos, pues bueno. Me vienen bien para el eventito. Pero como al final medio se consiguen fácil. Tampoco me voy a esforzar en esta racha por este. ¿Vale? Cofrecito me puede salir aquí. Gallinita, por eso de los turbos. Vamos a matar ya este, ya que he empezado. Nos dan buenas moneditas. Vamos aquí. Mortis. Venga. No quiero quemarme. Y que me ralentice. Me vienen bien estas moneditas. ¿Vale? Un P.E.K.K.A. me viene muy bien. Un mini P.E.K.K.A. Para unirnos con... Que se una con nosotros. ¿Vale? Vamos a por esto. Los vampiritos son espectaculares. Y creo que me voy a quedar con un mago de hielo. Así también cojo... Cojo el hechizo. Selly. Cogemos esto. Vamos a intentar quitárselo. Le iba a tirar el... El... ¿Cómo se llama esto? El hechizo. Y me quedé atrás al final. ¿Qué necesito aquí? Arbolito. Curación. Necesito curación ahora mismo. Vamos a... Venga. Una Selly. Ahora sí que necesito ya... Farmeo. Farmeito guapo. A ver este. Me viene muy bien matarlo. Fijaros todo el oro que me da. Mira, tenemos árboles aquí en... En el centro. Y... Vamos a coger a Pam. Por eso que os estaba comentando de la curación. Vamos a... A curarnos un poquito. Y cogemos otro cofrecito aquí abajo. Otra Pam. Tenemos aquí... De sobra. Eh... Otra Selly. Vamos a matar a estos rapidito. Y nos llevamos... Las cositas. No mola este... Hechizo que me ha tirado. Vale. Con... Con esto se ha cagado. Vale. Uh... Perfecto. Este nos viene genial. Matarlo. Cogemos... Reina arquera. Archer queen. Y ahora mine open. Vamos a matar a este rapidito. Fijaros como caen... Uh... Que bien. Leoncito. Nos viene bien. Para el hechizo. Esto. Furia. Furia. Vamos a quitarnos esto rápido. He lanzado... He lanzado por lanzar el... El hechizo. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Un max. Nos curamos. Tenemos doble... Quiero darle, pero no estoy viendo yo posibilidad buena. Vale. Cogemos estas gemas. Le hemos golpeado... No. 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 Perro me quitó el primer puesto ahí al final. Nos llevamos 25 palitos de las piñatas. Que nos vienen bastante bien. Activa el por 4 al final. No sé si activa el por 4. A ver. 36 de energón. Que nos dan igual. Podían... Con la acumulación de energón podrían hacer algo. Oye. No sé si vosotros... Cuando los rayitos de aquí abajo de lo del bonus es naranja. Yo creo que siempre es... Porque el otro día me pareció que era como moradito y me salió uno épico. Uf. Qué fresco me va a entrar esto. Qué fresco. Venga, venga, loco. Acúmula, acumula, 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 acumula. Buah. 36. Que nos viene genialítico. Para conseguir ahí más. Para el siguiente cofre estelar. Y para la siguiente misión que es... Uf. Aquí tenemos. Vale. Star chest. Voy a por ti. Ya no sé qué os estaba diciendo. Ah, sí. Lo de los cofres. Yo creo que si le sale el rayito como en morado... Porque este, si os fijáis, era como naranja. No era clarito como el del común. Yo creo que puede saber con los rayitos del bonus si es épico o no. Es épico después. Pero es porque el otro día me pareció a mí. Me salió lo del bonus. A ver, aquí... Tenía que haber cogido Mavis. A ver, no. Quiero ir al centro rápido. Ni he cogido mi caja... De turbos. Error por mi parte, eh. Vamos a cogernos rápido esto. Es que hay mucha cosa aquí en el centro. Con este modo. Muchas gemas. Entonces, se agradecen una barbaridad. Vamos a coger la gallina. Pero por esto del correr. Que os estoy diciendo. Eh... Shelly me viene de locos. Lo siento, pero... Max hubiese sido mejor propuesta. Sí. A ver si se carga eso rápido. ¡No, no, no! ¡Sale de ahí! ¡Sale! ¡No, no, no! Me la lía. Me la quieren liar. ¡Uf! Gallinita. Vale. Creo que... Estoy un poco... Mal. En este momento. Me van a matar una gallina. Tengo que fusionarla. O coger algo de curación. Vamos a coger aquí... Pues otro Gregg. A ver. Necesito... Curacione. Vale. Mavis... ¡Ay! Había pan. ¡Mierda! Venga. Como farmea... Me cura. Así que... Nos salvamos un poquito. Vamos a coger otro Gregg. Otra gallina. Mira aquí. Fusionada. Nos viene de locos. Curación. Y... Vamos a coger aquí... Mago de hielo. Vamos aquí a coger esto. Mientras farmea. Mientras farmea. Se nos acerca esto. A ver. ¿Podemos hacer que farmes un poquito más rápido? Fusionamos a Gregg. Así los cofres nos salen más baratos. Y... Vamos a tener que ir donde... Unicron. Vale. Reroll. Y... Pues le voy a dar a médico. Que queréis que os diga. Creo que es la mejor opción. Cogemos esto. Vamos a tirar esto aquí. Que nos va a ayudar. Y cogemos este cofrecito. Pues pam. Un poquito más tanque. No, 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 no. Sal de aquí. Aún encima nos cura. Tengo que salir de aquí. Y... Uf, ese estaba muerto. Si voy detrás de él, ¿qué? Le hemos matado a uno. Nos podemos llevar aquí esto. Vale. Le está dando pal pelo. Unicron. Así que nos viene a nosotros. Genial. Unicron se va de aquí. Cogemos estas gemas. Mierda, quería abrir cofre. No puedo abrir cofre. No vengas tras de mí. Amigo Unicron. Me tiro el hechizo. Porque es que... Necesito quitarme esto rápido. No, 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 no. No te quedes bloqueado. Mierda. Pa' ti. ¿Esto qué? Nos va a dar suficiente. La pena es que nos stunea. Vale. Nos ha dado aquí cositas. Me va a dar igual. Quinto puesto, creo. Espero. Está sonando aquí la policía. Digo, ¿qué suena, tío? Vale. Rachita de once. Quinto puesto. Trece palitos más. ¿Veis? Los rayitos son amarillos. Ahora, Perón. Son amarillos, tío. Yo creo que con los rayitos se puede saber, eh. Decidme vosotros si pensáis lo mismo. Fijaros a ver si vosotros también lográis verlo. Porque yo creo que se puede saber con los rayitos. No estoy 100% seguro. Pero creo que puede ser. Así que nada, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Vaya lagazo. Acaba de dar esto. Ya tengo que cambiar el ordenador. Me parece a mí. Y nada. Dejarme un buen like. Suscribiros al canal. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.